bueno, 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 bueno mis amigos argentinos salvadoreños y todo el pueblo latinoamericano, le habla este suscriptor reaccionando de Panamá, increíble por Nayib Bukele Nayib Bukele se encuentra en tierra argentina, la tierra de Messi la tierra de Maradona, la tierra de Batistuta la tierra de esos grandes futbolistas que se le recuerda a nuestra hermana patria argentina la tierra del churrasco y del mate así que este bueno, vamos a ver que hace que está haciendo o que pensamos que está haciendo Nayib Bukele uno de los mejores presidentes del mundo o para muchos el mejor presidente del mundo, que hace en tierra argentina con Javier Milay, mis amigos que estará haciendo con Milay Nayib Bukele ya sabemos que los dos dieron tremenda o excelente discurso en la ONU en las Naciones Unidas en los Estados Unidos dieron un discurso que es común en Nayib Bukele un discurso duro directo al grano firme y fuerte y pues Milay un discurso magistral una obra de arte tiempo Picasso tiempo Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio perdón así que este no sé mis amigos vamos a ver que es lo que que es lo que está pasando en la Argentina queremos saber que está pasando en la Argentina la gente que pues que estamos acá en otros países en realidad no era una pregunta no era una pregunta en algún momento Susana ya no va a estar más con Milay y va a pasar a entrevistarse con el presidente esto es un bombazo en serio es un bombazo en serio sí atención Crónica te da a la posta en estos momentos algo que no se había informado wow está Bukele allí Bukele en la Argentina en Buenos Aires en Ciudad de Buenos Aires el tema es a qué ha venido y de eso vamos a hablar durante el programa Montse exactamente era una visita que estaba a ver planeado se deslizaba que podía llegar a llevarse a cabo pero adelantó evidentemente lo que es su llegada al país ya está aquí y hospedado entiendo en un lujoso hotel de Recoleta exactamente el tema es el siguiente la agenda de Bukele empezaría la semana que viene en realidad la agenda es formal oficial lo que hay que ver es qué vino a hacer tres días antes exacto y eso es lo interesante y es lo importante atención Crónica rompiendo todas las noticias en este momento Bukele en la Argentina y está Agustina Vinotti en la puerta del hotel donde se hospeda justamente así que Agus bienvenida buenas tardes qué está pasando en el lugar bueno mis amigos algo muy importante es que generalmente en esas cuando hacen las reuniones en los Estados Unidos en la ONU en las Naciones Unidas generalmente están todos los presidentes ellos aprovechan aprovechan ahí ese tiempo para intercambiar opiniones intercambiar tratados de conocerse más a fondo y si un presidente tiene algo que el otro presidente quiere pues hacen un enlace ese es como un lugar de negocio prácticamente eso es lo que es la ONU un lugar de negocio donde muchos presidentes hacen contactos hacen negocio con otros presidentes para así traer mejora entre comillas supuestamente al país que nos beneficiaría a nosotros el pueblo ya sea de Argentina saludo de Dios argentino colombiano costarricense esto es supuestamente lo que es la ONU aparte de que cada uno va a decir un discurso pero vamos a seguir escuchando aquí que tienen nuestros amigos de Argentina de decir con con la llegada de Bukele inesperada o será mentira todo esto vamos a ver vamos a ver mis amigos Bukele en Argentina como están Montse Tomás buenas tardes exactamente lo que ustedes decían la información es hermética pero tenemos entendido que Bukele está hospedado en el hotel que estaba a mis espaldas en el hotel Alvear en Ayacucho y Avenida Alvear en la ciudad de Buenos Aires bueno varios indicios nos dan a chequear esta información hay una ambulancia de Nación en la puerta hay mucho control policial hay muchos agentes encubiertos también hemos visto hasta pasear perros detectores de bueno de bombas o de cualquier tipo de artefactos cuando nos vieron pasear claro explosivos es hermética la verdad que yo les voy a decir algo acá he venido muchas veces a cubrir la llegada de muchísimos famosos y demás la seguridad que hay es bastante fuerte muy fuerte están trabajando desde temprano hay autos estacionados en las distintas cuadras con agentes arriba preparados muchísima gente encubierta caminando la vereda todo el tiempo y lo que nos dicen es que sí abu mirá atrás tuyo tenés la ambulancia que vos decías pero también hay una mega camioneta de la policía federal tengo entendido que eso es policía federal y fijate los agentes que hay ahí entremos en juego de muchachos porque está Buquera en la Argentina es tremendo hay que ver para qué vino a ver se implantará algo de lo que está allá en Salvador acá en Argentina absolutamente por la parte de las cárceles me parece que no podemos soslayar lo que venían hablando justamente los chicos esto que siempre se instala de la cuestión de bajar la imputabilidad de endurecer un poco la política de seguridad una política que está a cargo de Patricia Bullrich y que evidentemente son desde el gobierno no voy a decir la palabra fanáticos pero sí adeptos a muchas de las cuestiones en materia de seguridad que instalaron en El Salvador sobre todo el tema de las cárceles señores ahí está estamos en el hotel afuera Agus dale contanos un poco más qué está pasando ahí bueno pasando el hotel hay una galería muy importante hay doble seguridad en la entrada es una galería comercial o sea puede entrar cualquier persona a ese lugar a comprar incluso hay un café en el fondo pero hay doble seguridad en la entrada para chequear cualquier tipo de movimiento extraño y pasando un poquito más está la policía motorizada bueno hay mucha gente en este momento en la vereda pero es una rotación permanente de policías de seguridad hay muchísimo control incluso bueno esta ambulancia que es muy particular los vecinos de este lugar y los que pasan amenudamente saben que no hay una ambulancia de presidencia de la nación en este lugar entonces nos hace preguntar si aparte de Bukele hay algún funcionario en este momento dentro como Patricia Bullrich que entendemos que va a tener reuniones tanto de forma oficial como de extra oficialmente con el presidente de El Salvador Agus el bombazo de crónica se debe a una gran tarea periodística de alguna de las personas que tenemos acá que es para mí uno de los mejores lejos y esto lo demuestra nadie en la República Argentina tiene esta información Agus Bukele está en la ciudad de Buenos Aires está alojado en ese hotel y qué viene a hacer Agus Bukele ese es el tema llegó a la una de la tarde aproximadamente Ochi entendemos que sí estuvimos preguntando a ver si realmente estaba acá lo que nos confirmaron por parte que había aterrizado a Buenos Aires cerca de la una del mediodía lo que no sabíamos era dónde estaba alojado que bueno ahora nos damos cuenta que lo alojaron y que está allí lo que no sabemos y estuvimos preguntando casi todo a la tarde es a qué venía la agenda a ver a qué se debía bueno evidentemente vamos a empezar o el gobierno en algún momento va a deslizar por lo menos lo que está en materia informativa que siempre tiene hay una agenda formal que vos la estuviste repasando recién que había sido dada hace unos días 15 días más o menos está bien pero la agenda empieza el 29 o sea a qué vino antes es la pregunta yo recordaba lo que pasó a principio de año en Rosario con esas fotos en la cárcel de Piñero con los presos de alto perfil narcotraficantes muy peligrosos que habían generado cierto resquemor en algunas esferas de la oposición por la cuestión de que había recrudecido a modo de represalia cuando vos veías a los detenidos desnudos o con el torso desnudo en una posición fetal tengo una hipótesis grande de esto a raíz de lo que está diciendo Rosario ha bajado su nivel de criminalidad en los últimos meses de una manera estrepitosa recordá que Nací Bukele tenía más o menos 106 crímenes homicidios cada 100.000 habitantes Rosario llegó a tener hasta 20 hasta 20 cada 100.000 habitantes bueno hoy Rosario lo ha bajado estrepitosamente dicen que podría haberse dado yo no creo pero no lo sé porque por algo se dio digamos alguien debe tener la explicación vos sabés que no santo mi devoción Patricia Bullrich pero lo están logrando bueno será esto che bueno evidentemente yo ahora le quiero preguntar a Miguel Ponce León que sé que tiene una lectura por ahí no tan adepta a las políticas de Bukele y a lo que puede llegar a ser ahí yo tampoco pero no no está bien pero es un dato exactamente es un dato puntual pero en este avión que entiendo que es un jet privado de un valor bastante alto es en el cual habría llegado justamente aquí al país como bien vos decías en horas del mediodía ¿eh Miguel? ¿cómo estás? bienvenido ¿qué tal? ¿cómo estás? sí y es cierto que oficialmente se había anunciado que todo comenzaba el 29 de septiembre que es parte del segundo encuentro después de que Milley fue a visitar a Bukele por la asunción de él como presidente de El Salvador que ganó con el 84% de los votos fue muy arrasador más allá de que está complicada para los más críticos de Bukele la situación económica pero todo lo que tiene que ver con el combate al delito es un éxito de él en todo el continente o sea que era un delito bastante diferente al de Argentina más parecido al de Rosario en algún momento es un delito bastante diferente al de Argentina en un ratito vamos a estar repasando imágenes que hoy se están dando en nuestro país Crónica fue uno de los medios exclusivos que entró a la cárcel de Bukele ingresó a la cárcel de Bukele ahora y si vamos a implementar la cárcel de Bukele en Argentina hay que ir por parte del delito que pasó en El Salvador hay una cosa hay una cosa diferente el sistema de Bukele metió 78 mil personas de un día para el otro de un mes para el otro en cárceles que no estaban preparadas como tales si vos acá aplicás una política de raza como la de Bukele cosa que no tenés tanta gente involucrada en ese tipo de delito claro exactamente necesitaba una infraestructura animal digamos que no la tenemos lo que pasa es que no hay que dejar de tener en cuenta el contexto social y político de El Salvador que es que está en un estado de excepción hace por lo menos dos años o uno el 27 de marzo se cumplió del año pasado se cumplió un año con lo cual estas cuestiones se pueden hacer también porque el estado de excepción de emergencia permite cuestiones que escapan un poquito de la ley para poder por un beneficio mayor entre comillas claro además de una política de shock en su momento que se extendió del tiempo pero además del estado de excepción que es lo que hicieron meter presos a todos los que estaban tatuados porque los criminales y las pandillas están todos tatuados acá como vas a ir detrás de los que vos crees que son narcotraficantes y delincuentes importantes tienen que tener las pruebas por el tema de las pandillas no pará pero eran tatuajes particulares no eran tatuajes de Leo Messi o de Diego Armando eran tatuajes bastante particulares es cierto podés pertenecer o no pero bueno vamos al tema del avión en el que vino mira mira como vino Nacif Bukele un país el Salvador un país recontra pobre de dos millones y pico de habitantes no va a haber mucho más porque Bukele tuvo un millón 700 mil votos a favor con lo cual no debe tener más de dos millones y medio de habitantes mira lo que es el avión en el que acaba bueno creo que el Salvador tiene diez millones de habitantes no dos millones y medio vamos a leer aquí rápidamente disculpen mis amigos porque está dando mala información aquí este populación del Salvador wow estoy seguro que son alrededor de de bueno son seis millones según la población de Salvador de 2024 6 millones 344 mil 614 personas es lo que hay en El Salvador que es el el país más pequeño de Centroamérica le llamamos la pulguita de Centroamérica que hay seis millones de salvadoreños en El Salvador y fuera de El Salvador creo que hay como unos dos millones de habitantes vamos a preguntarle también a Hugo aquí rápidamente cuántos cuántos salvadoreños hay fuera de El Salvador bueno dice que alrededor de casi un millón fuera de El Salvador así que bueno vamos a ver arribar a la Argentina jet privado muy costoso ¿no Lucas? ¿será alquilado? altísimo nivel ¿será alquilado? ¿cómo? ¿será alquilado? no es un avión por lo que se ve no es un avión del Estado por lo menos por fuera aparentemente podrías claro no es de la yo creo que ese es avión de Bukele lo he visto muchas veces en ese avión no sé creo que estos reporteros no siguen mucho a las noticias centroamericanas pienso yo o no siguen a Bukele yo creo que lo he visto varias veces en ese mismo ese mismo avión privado claro por fuera no debería estar identificado me dicen por Bucaracha Silver Air bueno Silver Air bueno está bueno aire de plata se le da silver de plata claro bien bueno acá está el baño a ver evidentemente bueno tiene que haber aterrizado entiendo en Ezeiza desconosco no sé en Aeroparque en Aeroparque también mirá el lujo que tiene este avión de Bukele no parece ser un vuelo de estado un viaje de estado porque no fue recibido por el presidente en el aeropuerto porque no fue la comitiva o sea no parece ser una cuestión de estado aún no la agenda de mi ley que ha pasado recordemos desde ir a Córdoba para estar atento al tema de los incendios luego con esta nota que va a ser con Susana Jiménez digamos hasta ahí sabíamos que iba a ser su diaria ya la hizo pero claro pero ahora irrumpió esta novedad esta noticia y lo que queremos saber a ciencia cierta es de que van a ir las ramas sabían hay que ver hasta cuando se queda también se va a quedar hasta la semana que viene hasta la semana que viene mis amigos que usted opina está Bukele en Argentina si o no porque al parecer ellos no tienen 100% una realidad de que él está en Argentina que piensan ustedes esto es lo que yo estoy percibiendo yo no estoy en Argentina no soy argentino soy panameño siempre estoy reaccionando a la supuesta gran llegada de Bukele a Argentina un viaje planificado que iba a ser el 29 de septiembre o 30 de septiembre y lo adelantó entonces ¿por qué será? no sé pero supuestamente Bukele está en Argentina ¿qué piensan ustedes mis amigos? y yo pienso que este es un buen momento ¿sabes para qué? para que se suscriba a este canal ¿sabes por qué? bueno, suscríbete a este canal porque una vez que nosotros lleguemos a los 20.000 suscriptores voy a estar regalando 200 dólares no importa en qué parte del mundo te encuentres solamente suscríbete no cuesta nada la agenda empieza más adelante la agenda empieza el lunes exacto o sea que el lunes ponen al miércoles al jueves la agenda formal claro él debe tener una agenda secreta ahora ¿no pudo venir a recorrer el país unos días antes? no no de vacaciones digamos aprovecha acá hay mucha venta bueno mis amigos yo creo que estos reporteros no saben qué decir no saben qué comentar pienso que una buena este un buen noticiero que está haciéndole como que Bukele en Argentina pienso yo pero no hay mucho que decir hay mucha información así que vamos a terminar esta transmisión por hoy muchas gracias por ver aquí parte de los reportajes de la gran llegada de Bukele a Argentina y por qué si es que llegó por qué llegó antes será por estrategia política estrategia por si alguien lo quiere matar a uno de los dos porque los dos son personas totalmente de izquierda se le llaman dictadores a las personas que están a favor del pueblo y no de los grandes poderes políticos grandes poderes económicos a nivel mundial que usted piensa mis amigos leo todos sus comentarios así que mis amigos El Salvador la publicidad de Centroamérica los felicito por tener un buen presidente pero saben qué mi gente de Salvador yo no felicito a Bukele yo los felicito a ustedes por escoger a un buen presidente porque ustedes hubieran podido haber escogido al otro y no se equivocaron lo hicieron muy bien felicidad de Mente Salvador igual también manera también felicito a la gente de Argentina que también supieron escoger al presidente esperando así que ninguno de los dos traicione el gran cariño y amor que le ha dado su pueblo así que bueno mis amigos me despido y como siempre digo Dios bendiga a Latinoamérica enteramente un país que han sido sufrido por los grandes poderes económicos y políticos todo este tiempo así que basta ya no más necesitamos libertadores así como Bukele Millet Boric y José Raúl Murino de Panamá de Panamá